Cultura Encendida es un programa cultural del gobierno de Entre Ríos para estas vacaciones de verano, para que las familias, todos los entrerrianos puedan disfrutar con sus amigos, con sus familias, de actividades recreativas en las playas, en las plazas, en los polideportivos. Por eso hemos pensado una agenda con muchas actividades. Vamos a tener el camión viajero itinerante que va a recorrer los distintos pueblos con música, teatro, danza y termina con una bailanta chamamesera o de cumbia. Vamos a tener también el parador Usina, que aquí estamos con su directora Francisca D'Agostino, que el parador va a estar funcionando desde el 18 de enero hasta los primeros días de marzo con música, teatro, danza, escenario al aire libre, patio de comidas y muchas cosas más, muchas sorpresas. Así que vamos a tener muchas propuestas culturales, además el Cinemóvil que va a estar funcionando y la gira teatral en toda la provincia. Va a estar Leonor Benedetto, va a estar Carolina Papaleo, va a estar también la obra Irene, la marca del amor, que es una obra entrerriana que van a estar recorriendo las distintas localidades. La idea es que cada pueblo de nuestra provincia tenga una actividad cultural de cultura encendida. El gobierno de Entre Ríos apuesta a la cultura y una fuerte inversión por parte de la provincia y son más de 500 artistas entrerrianos que van a estar trabajando durante el verano y muchos más entrerrianos y turistas los que van a poder apreciar lo mejor de nuestro arte. Además, la temporada teatral en Colón que va a comenzar este fin de semana para que todos los que vayan a la playa o estén en Colón puedan disfrutar de teatro con entrada libre y gratuita. Como son todas las actividades, va a estar la obra Cerellas, que es un diálogo entre Frida Kahlo, Simón de Beauvoir y Eva Perón. También va a estar la obra de teatro Maestra Normal de Juan Pablo Gereto. Va a estar también Leonor Benedetto, Carolina Papaleo. Así que Colón va a estar a puro teatro durante todos los sábados y domingos de enero y de febrero. Así que los que anden en aquella zona. Y después, por supuesto, tendrán acceso al programa a partir de esta conferencia de todas las obras de teatro que van a circular en la gira teatral que se va a hacer a lo largo y a lo ancho de la provincia. También los museos, por supuesto, van a estar abiertos y con actividades especiales preparadas para el verano. Y no me quiero olvidar de nada, la Carpa de la Moringa. La Carpa de la Moringa va a estar en Colón y en Valle María con tres funciones diarias. A partir de este fin de semana en Colón, va a estar durante tres semanas. Y luego del 10 al 17 de febrero, la Carpa de la Moringa va a estar en Valle María. Así que todos los paranaenses que vayan a la playa, a Valle María o a Villa Urquiza, van a poder disfrutar de las funciones de la carpa, que va a haber funciones para niños a partir de las 9 de la noche. Y también funciones para adultos 10 y media. Y también la trasnoche con humor, con stand-up, con números artísticos a la carpa. Así que bueno, hay muchas actividades para todos los gustos, de todas las disciplinas. Y lo más importante es que todos los artistas entrerrianos van a tener su espacio para poder mostrar lo que están haciendo.